¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Super Mario Maker 2 podría llamarse Miyamoto y Tezuka Simulator. Los creadores de Mario y sus plataformas nos hacen dar el salto a una plataforma de creadores de Mario. En Nintendatos nos ponemos a editar en el modo de creación de vídeos para descubrir todas las curiosidades y referencias de Super Mario Maker 2. ¡Marios a la obra! Super Mario Maker 2, como el Super Mario Maker original, recupera varios elementos de Mario Paint, un peculiar título para Super Nintendo centrado también en la creación de dibujos, animaciones y música. que utilizaba el periférico Super NES Mouse. El cursor de edición de Super Mario Maker 2 es muy similar al de Mario Paint. El perro Cancelín también cumplía la función de deshacer acciones en Mario Paint. La rana Crotilde del menú de sonidos hace referencia a la rana del menú de sonidos de Mario Paint. El guardabot y su música también vienen de Mario Paint. Y el cohete para restablecer el nivel también viene volando desde Mario Paint. El nombre de la paloma Yamamura hace referencia a Yasuhisa Yamamura, uno de los más veteranos diseñadores de niveles de Nintendo. En su currúculum hay títulos como Yoshi's Island, Super Mario 64, New Super Mario Bros, New Super Mario Bros Wii, New Super Mario Bros U, o Super Mario Maker para Nintendo 3DS. En cierto modo, el aula de Yamamura es asistir a un curso de diseño de niveles de Nintendo, una serie de clases magistrales del propio Yasuhisa Yamamura. Por cierto, el tema musical del aula de Yamamura es un arreglo del tema del mundo 1 de Super Mario 3D World. ¡Gracias! Deja tu like si crees que Yamamura debería llamarse Palo Mario. Los creadores de niveles del modo historia hacen referencia a varios personajes de Nintendo. Las que firman como Agente 1 Artista y Agente 2 Artista, parecen hacer referencia a Mar y Tina, las calamarciñas de Splatoon. Las creadoras, rapera de famoso dúo y DJ de famoso dúo, son referencias al dúo más rapero de Nintendo, Perla y Marina, las Cefalopop de Splatoon 2. Otro de los creadores de niveles firma como padre de alguien anónimo. Las descripciones de sus niveles dejan pistas sobre su identidad, la risa y sus menciones a fastidiar a Mario revelan que se trata de Bowser. Esto va más allá porque otro de los creadores es alguien anónimo, que en las descripciones de sus niveles se ríe maléficamente y menciona a su papá. Algo que deja claro que se trata del hijo de Bowser, conocido como Bowser Jr. o Bousy. Parece que Bowser ya no es tan estricto con el control parental de Switch. El creador, explorador legendario, es el Capitán Toad. De hecho, en la descripción de la tarea 40 ronda entre Bous, menciona que hace tiempo visitó un astro poblado por Bous, una probable referencia a la galaxia fantasmagórica que el Capitán Toad exploró en Super Mario Galaxy. En otros niveles también menciona lugares que visitó en aventuras como Captain Toad Treasure Tracker, como un castillo con gotas de lava. Otro de los creadores de niveles firma como As de la Magia. La risa que aparece en las descripciones de todos sus niveles hace pensar que se trata del brujo Kamek. El creador carpintero veterano podría hacer referencia a los orígenes de Mario, que nació como un carpintero llamado Jumpman en el arcade Donkey Kong. La creadora astrónoma, especializada en niveles de ambientación espacial y que juegan con la gravedad, puede ser una referencia a Rosalina, conocida como Estela en España. La tarea 6 del modo historia, escondrijo de moneda subterráneo, se divide en varias áreas con un diseño que hace referencia a los niveles del arcade Mario Bros. El Super Martillo transforma a Mario en Mario Constructor, una referencia a Grueking Crew para NES, en el que Mario también utiliza un martillo. La apariencia de Mario Constructor está basada en Grueking Crew 98, una secuela para Super Famicom que no salió de Japón. La Flor Superbola es un potenciador que viene directamente de Super Mario Land para Game Boy. Al utilizarla, suena una versión del tema de Virabuto Kingdom de ese juego. Otros sonidos también cambian para referenciar a Super Mario Land. La melodía al alcanzar el banderín de meta… y el sonido al perder una vida. La rana Crotilde esconde más de lo que parece. Durante su baile se puede apreciar la cremallera a su espalda. Quizás se trata de una referencia al traje de Mario rana de Super Mario Bros. 3. El disfraz le ha salido rana. ¡Dame tu cosita! En los créditos del modo historia, la puntuación hace referencia a la fecha actual. En la apariencia de Super Mario Bros., si tras superar el banderín hay un obstáculo que interrumpa el avance de Mario, Mario expresa su frustración así. Otra forma de trolear a Mario en la meta es colocar una puerta cerrada con llave en la puerta del castillo. Pero dejando una llave justo antes, Mario ya ve la forma de abrirla. El tema que suena en el entorno de cielo en la apariencia de Super Mario Bros. no es una nueva composición de Koji Kondo. Nintendo lo ha recuperado de Versus Super Mario Bros., una versión modificada de Super Mario Bros. publicada en 1986 para las máquinas recreativas Nintendo Versus System. Super Mario Bros. También se reutiliza para la música de bonificación de la apariencia de Super Mario Bros. Y este otro fragmento del tema parece extraído del arreglo Ground Theme Super Mario Bros. para Super Smash Bros. Brawl. En el menú del modo niveles mundiales suena un arreglo del tema de la zona especial de Super Mario World. Super Mario Bros. La música que suena en el mapa de Desafío de Mario sin fin, en las dificultades fácil y normal, es un arreglo del tema de la isla de Yoshi de Super Mario World. En el mapa de la dificultad muy difícil suena un arreglo del tema del mapa del Valle de Bowser en Super Mario World. En la rueda de animaciones del menú de sonidos hay dos referencias a Splatoon. El Scratch tiene un pulpo como icono y la distorsión un calamar, una posible referencia a DJ Octobius de Splatoon. En la ruleta de sobresaltos, el samurai es Takamaru. Protagonista de The Mysterious Murasame Castle, un clásico para Famicom Disk System. Al colocar un elemento en el modo de creación se puede escuchar un peculiar sonido. En realidad se trata de una voz que dice el nombre del objeto en inglés, de forma acelerada y siguiendo la melodía. Al arrastrar la goma de borrar o un soplete hacia Mario, reacciona asustado o intentando protegerse. Las garras oscilantes tienen rostro en las apariencias de Super Mario Bros 3 y New Super Mario Bros U. Su expresión es diferente cuando agarran algo y cambia si sujetan un enemigo aumentado de tamaño con un superchampiñón. Es posible llamar a las puertas de teletransporte usando repetidamente el cursor sobre ellas. Al hacerlo unas pocas veces, alguien responde llamando desde el otro lado. Al continuar llamando aparece Mario Extraño, con distintas poses que hacen referencia a diferentes elementos de cada juego. Muchas de estas animaciones ya estaban en el Super Mario Maker original, pero hay nuevas, como las de la apariencia de Super Mario 3D World, que incluyen referencias a la careta Goomba, a los sprites ocultos de Luigi o a las duplicerezas. En la apariencia de Super Mario Bros 3, al permanecer agachado varios segundos encima de una plataforma flotante de color blanco, Mario hace esto. Se trata de una referencia al mítico truco que permite atravesarlas en Super Mario Bros 3. En la apariencia de Super Mario 3D World, las Ratipoing se ponen tristes al no conseguir superar ciertas alturas para regresar a su posición inicial. En la apariencia de Super Mario 3D World, al saltar sobre un Koopa, pierde el caparazón. Pero si Mario se deshace de él, la pobre tortuga reacciona así. Cuando un Koopa se choca entre la chatarra que sale disparada, hay un cubo… y una pelota de béisbol. En la apariencia de New Super Mario Bros U, es posible ver en los niveles de noche cómo las estrellas dibujan un símbolo muy parecido al de la serie Metroid. ¿Una referencia a un futuro Metroid Maker? En la apariencia de Super Mario World, en niveles de noche con cielos estrellados, es posible divisar a Canceline surcando los cielos en su cohete. También es posible ver al guardabot volando en las áreas secundarias con orientación vertical del entorno de nieve de Super Mario World. Canceline nos hace deshacer en halagos por sus juegos de palabras. Haría un buen trabajo en Nintendatos. Deja tu like si mereces ser cantratado. Y activa la super campana para no perderte ningún vídeo y ayudar a que Nintendatos trepe hasta lo más alto del banderín. Sigue nuestros perfiles de creador para jugar los niveles de Nintendatos. Y comparte en los comentarios tus niveles de Super Mario Maker 2. Los jugaremos en próximos vídeos para seguir construyendo comunidad. ¡Suscríbete al canal!